¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con el ya ex piloto de Williams, el polaco Robert Kubica porque Robert Kubica se subirá al BMW del DTM y bueno, como sabemos el polaco va a tomar parte del test que está programado para la próxima semana en Jerez y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Tocar, toca ir resolviendo el panorama la próxima semana para uno de los pilotos que se retiró de la Fórmula 1 lamentablemente su segunda parte de la categoría reina ha sido muy frustrante y debido a las lesiones que lo apartaron de su primera aventura en la Fórmula 1 no ha podido rendir al nivel que quería en su regreso Robert Kubica es conocedor de ello y está buscando y ha buscado otros caminos su principal objetivo es el DTM, en otras palabras el campeonato turismo alemán y parece ser que allí estaría su futuro donde se reencontrará con una marca con la que ya estuvo vinculado en su paso por Sauber se trata de un BMW con quien participará en el test de la próxima semana del campeonato alemán en la pista española de Jerez y bueno, allá va a poder ponerse a prueba a bordo del auto de esta automotriz alemana y probarse a sí mismo con el claro objetivo de ver si podría realizar una temporada con resultados satisfactorios y bueno, paso a paso parece que el futuro del polaco ya se va aclarando dicho futuro pasa por este certamen de automovilismo alemán y bueno, donde competirá con los viejos socios con los que se encontró en Hingwill donde consiguió su primera y única victoria en la Fórmula 1 con el entonces equipo BMW Sauber que fue precisamente el Gran Premio Canadá del año 1008 donde además compartió escudería con otro ilustre de las carreras en Alemania Nick Heifel que anteriormente ya pasó por la Fórmula E y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao